¿Es música de infidelidad? ¿Existe música de infidelidad? Porque mira lo que salió en la portada del diario Hoy por hoy a raíz de lo que está diciendo justamente Janine Leal Duchili es chilenas en la mira Cada año hay más mujeres infieles Bueno, yo les voy a entrar a leer porque las mujeres hemos cambiado No solamente somos grandes trabajadoras, profesionales, multipropósitos Somos grandes cocineras, somos buenas en todos los aspectos Tenemos buena cicatrización y queremos mucho a nuestros hombres Pero, las mujeres chilenas de hoy dice Hoy el engaño extramarital es la principal causa de los quiebres Según separados de Chile, o de un organismo En el 2011 ellas eran responsables del 55% de los casos Mientras que este año, cállate Mientras que este año la cifra aumentó a 61% de los casos de infidelidad Serían culpa de las mujeres, primero Oye, ¿será que estamos infelices las mujeres? Es que yo creo que más que infelices, estamos más empoderadas Ya no nos vamos a conformar con cualquier cosa ¿Eso es lo que hay para comer? Gracias, voy a ir a comprar comida rápida O por otro lado Oye, ¿lo leo o no lo leo? O les cuento mi experiencia Oye, el estudio dice El engaño y la infidelidad es la razón principal por la que los chilenos están dando fin a sus matrimonios Y son las mujeres las que lideran esta tendencia Así lo estableció un estudio efectuado por Separados Chile Agrupación de Abogados Expertos en Derecho Ahí va una mujer separada Ahí podemos ver su cara Expertos en familia Una cara separada Oye, lo más importante y como dato no menor Es que las mujeres de manera paulatina Han ido reconociendo su propia sexualidad como algo personal y algo fundamental No algo para casajar ni complementar a la pareja Claro Entonces están menos dispuestas a pasarlo mal en la cama Dice la psicóloga quien explicó los cambios que se han dado con el tiempo Según ella, las mujeres han ido considerando la pasión como un factor muy importante en la relación de pareja No basta ya con el contigo pan y cebolla y el cariño La mujer busca pasión, busca sentirse deseada, busca sentirse feliz, plena, contenta Y eso también pasa por el automatorio básicamente Que realiza y que hace que la pareja sea pareja Y no sea una pareja de amigos, sino una pareja amorosa Por eso es que cuando Le cansé Cuando somos más chicas, digamos las parejas de adolescente Cuando están en la universidad en ese periodo Claro, te cansas de un pololo o ellos se cansan de la polola Termina y cambia Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco pololos Yanet El problema que tú estás diciendo del deseo, de esa permanente satisfacción que estamos buscando Hombres y mujeres, por supuesto Tiene que ver con el ya quedarse 10, 15, 20 años con la misma pareja Es inevitable que entren a jugar la monotonía, el aburrimiento, esta costumbre Y por supuesto hay gente que Claro, no regalablemente Mira para el lado, busca No regala plantita Mira, dice palabra Para la mujer la estabilidad del matrimonio era, era, era lo más importante Hoy, la mujer es mucho más autosuficiente Tiene, pasa también por el desarrollo profesional, económico O sea, en la medida que uno también sea autovalente Y tenga su platita Y diga, mira, yo no voy a aguantar cualquier cosa Claro, como que eso Para bien o para mal Socialmente las mujeres están igualando a los hombres en lo malo En lo bueno y en lo malo también Porque convengamos que podría ser visto desde el punto de vista negativo también Es que es más negativo Ahora, hay que ser fiel a uno mismo Pero los sociólogos dicen que somos, que finalmente los hombres y las mujeres infieles son fieles consigo mismos Exacto Porque la monogamia es antinatura Exacto No, es una convención social Si tú piensas, llevas, no sé, 10 años con tu pareja, 12 años con tu pareja Y no eres feliz y te das cuenta que al lado hay alguien que te tiende la mano y es cariñoso contigo Y de repente uno se confunde porque está en un momento malo de la relación Claro No necesariamente uno quiera hacerle daño a otra persona Pero ahí no puede tomar la decisión de le hago daño o trato de arreglar y ser feliz o tomar la decisión de separarme O le doy prioridad a la familia, hijos, etc. o me dejo llevar por un deseo carnal Ahora, cada vez la mujer es más autosuficiente y puede ir, agarrar a sus hijos o como al perro, al gato, los cuatro calzoncillos, los cuatro pañales Y mandar a cambiarse porque, bueno, en algo que seamos superiores porque dice que las mujeres son más infieles que los hombres Por último No sé si es bueno